Agua Nile Ey, ¿qué es lo que tú dices? 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 Pa' la vida sin tú me llevaste Sin pensarlo me besaste Yo ando te dejo, te viniste Y después me lo mamaste Con ojos de gata me miraste Cuando la ñima me lambiste Me pediste leche y me dijiste rey Este día abre la pierna que me lo quiero comer ¿Qué es lo que tú dices? 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 Te acuerdas Cuando a María Juana la matamos Tu viste que loquitos nos pusimos Y hasta dentro del jacuzzi lo prendimos Ese desacato que hicimos Me tiene mal diciéndome a mí misma Que yo soy un perro, maniaco sexual Si tienes la menstruación soy tu vampiro vaginal ¿Qué es lo que tú dices? Dámelo mi reina ¿Qué es lo que? Eh ¿Qué es lo que tú dices? 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 A ti no te cobro porque te amo Eh ¿Qué es lo que tú dices? Eres por mi, tu lo sabes, que yo te rompo tu culo siempre Que lo que, y te doy durísimo por ese toto pejo Tu papi chulo, te echo la leche en la boca Como te gusta, pa' que te la trague calentica Que mi leche sabía fresa, y tu lo sabes Y mi piel es suavecita como un mozo Eres un peluchito Dime que lo que tu dices Que te gusta, como te lo mamo Te fascina, como te mamo ese culo Que te saque la leche con la boca Que mi chate sababita, así Ah, te acuerdas La leche está más cara que la gasolina Y tu lo sabes Ando de esa cartagua, el rey del morbo El Kingpin 18 Búscame en Instagram, pa' que tu veas que lo que Agua, ni le Agua, ni le Agua, ni le